El día de hoy, culminamos el día 13 de marzo. Esperamos que la ciudadanía concientice y nos hagan donaciones de un número importante de armas de fuego y que los podamos apoyar, ya sea económicamente o con el teléfono celular. ¿En dónde están ubicadas las mesas de recepción? Aquí, aquí en Palacio Municipal, aquí es donde se van a estar recibiendo. Secretario, ¿qué se hace con las armas que se entrega? Es la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de darle el destino legal correspondiente.